Y demostrando quien tiene el control del género romántico Mil recuerdos en las fotos, de los besos que nos dimos Caricias que no faltan, todo el tiempo que invertimos Eres algo necesario, la verdad no soy tan fuerte Tengo que reconocer, soy un tonto por perderte Y la verdad no soy tan fuerte, tengo un nudo en la garganta Y tu ausencia hizo un vacío que no llena a nadie en mí Y la verdad no soy tan fuerte, porque el nieto me acompaña El temor a tu rechazo y no querer volver a mí Hace que me sienta como un río caudaloso, pero enseguida Y solamente queda quieta Y mientras un adiós de ustedes quiera, que se les siga cantando el amor La voz siempre estará ahí Y nunca fui yo quien decidió decir adiós y ya no más Y te juré que por ningún motivo nuevamente te llegué a buscar Aquí me tienes rendido a tus pies Pidiendo perdón Sufriendo en silencio por mi absurda decisión Me di cuenta que sin ti, no sé vivir Y la verdad no soy tan fuerte, tengo un nudo en la garganta Y tu ausencia hizo un vacío que no llena a nadie en mí Y la verdad no soy tan fuerte, porque el nieto me acompaña El temor a tu rechazo y no querer volver a mí Hace que me siento un niño daño Pero sin ti me fui a la quiebra Hace que me sienta como un río caudaloso, pero enseguida Y solamente quedo tierra Jazz music y digital records que es Mucha calidad musical Yo soy la voz Tú sabes Jazz music, mami Matando en el beatmaster produce La innovación segura DJ Nelo, sino el sensei www.jlc.com Arroba JLC Y la verdad no soy tan fuerte, tengo un nudo en la garganta Y tu ausencia hizo un vacío que no llena a nadie en mí Y la verdad no soy tan fuerte, porque el nieto me acompaña El temor a tu rechazo y no querer volver a mí allo río que no llena a nadie en mí ¿Quién sketchó? Hola a ti en mí Oh my God! Kato